Sin cámara, porque yo estaba muy simpático, seguramente. Ven, 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 ven. Todos los ciudadanos podrían... ...ordinarias. Mami, nos llamo ordinarias. ¿Y por qué sin ciudad nos llamo así? ¡No lo sé! Oye, tú, oye, te estoy hablando. Oye, ¿por qué, señorita? ¿Puede llamar al administrador, por favor? Esto ya es too much. ¡Ay, no, no! ¿Sabes que te ha dado con la pelota? ¡Ay, sí, sí, parece cortado con la misma tijera! Señora, yo sé que le dije algo que no debí decirle. Por eso, le pido disculpas. ¿Disculpas asentadas? Sí, pero eso no les quitan los chuscas. ¡Chuscas! ¡Me está clavando los chuscas! ¿Qué tal eso, María? Sí. Ahora sí. ¡Ahora sí me pongo loca! ¡Y me está sufriendo en la chanquina! ¡Ah, pero qué tal, pero qué tal, pero la soy! Ustedes dos no tienen idea con quién se están metiendo. ¡Parte! ¡Horrorosas! ¡Horrorosas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!